Termina el día y pienso que puede pasar Todo parece tan normal Las coordenadas me guían hacia el mismo dial Yo te prometo un plan genial Y lo entendí, a lo mejor Sos de otro planeta y es un montón Y lo entendí, a lo mejor Sos de otro planeta Y estoy con vos Sos de otro planeta Y estoy con vos Bienvenidos y bienvenidas a De Otro Planeta Qué lindo encontrarlos con este arranque maravilloso de Fede Pesci Fede, muy buenas noches ¿Cómo le va? Muchas gracias por haber invitado Llegó el viernes, que tanto estábamos esperando Estamos en víspera del fin de semana Creo que es uno de los días más esperados por todos los argentinos Es un día que se hace desear, se hace disfrutar Hay dos grandes días en la semana El jueves y el viernes Y ya bueno, ya sabemos el fin de semana Uno aprovecha, descansa Disfruta con amigos, con familia Y acá estamos para hacerlos disfrutar en este viernes Para llevarlos al fin de semana Con tema de conversación para que charlen en su mesa Con sus amigos, con sus amigas Y tenemos a un gran equipo Como todos los viernes en De Otro Planeta Porque acá están los mejores Lamento decirles a los otros programas El mejor equipo de los últimos Tenemos a los mejores 50 años Sí, sí, por lo menos de estos últimos meses Acá están los mejores Y a mi derecha la tengo a María Eugenia Jerez Comunicadora social Muy buenas noches, María Eugenia Muy buenas noches, Agustín Y seguramente estoy a tu derecha En muchos pensamientos, ¿no? ¿Por qué no? Espero que no Bueno, buenas noches para todas y todos Los que están del otro lado Los que están del otro lado del dial Acá en la FM de la provincia Muy contenta de arrancar el programa Con Fede Pesci cantando nuestro hit Es el himno de Otro Planeta Claro, o sea, es nuestro tema ¿Sabés lo que estás esperando en este momento Para subir el recorte a Instagram y compartirlo? Quiero que en un momento se haga un coro del tema Sí, es un orgullo Realmente yo nunca había tenido un hit Algún que otra, alguna que otra canción Medio que ha inventado uno Pero la verdad que ha sido un tema hermoso O capaz la agarrás de otra banda Claro, que robás sonidos Está el propio, tenemos tema propio Hermoso, realmente muy lindo Tenemos allá a más gente que hacen grande a este programa Lo tenemos a Emi Bielevich En la operación de sonido A Plumita Punk ¿Están ahí, chicos? A ver, ¿tienen el micrófono para hablar hoy también con nosotros? Están con la luz apagada Siempre con la luz apagada los muchachos ¿Viven en la nocturnidad? Por eso trabajamos hasta ahora Sí, está bien Le gusta este horario Le gusta que estén ahí saludando Saluda Desde las oscuridades Y ahí atrás Que esta semana fue su cumpleaños Al igual que mío ayer La tenemos a nuestra queridísima productora Florencia Basto Que está bailando en la sala de producción ¿Ella está bailando? Sí Me pregunto, ¿está bailando el tema de Otro Planeta? ¿El himno de Otro Planeta? Sí, ahí está la productora, está diciendo que sí Nos hace el señas con la mano Así que fue una semana de muchos geminianos que cumplieron años Y una de esos, yo y yo Otro de nuestra queridísima productora Florencia Basto Que cumplió el once Muchos saludos de cariño recibí Muchos saludos que me sorprendieron Me sorprendieron Han sido muchos más que el año pasado Más que el año pasado Me gusta que cada uno mantenga las métricas En este caso de los saludos del cumpleaños Y te llenan, te llenan un poco Te ponen contento Te ponen contento Te alimentan el alma Quiere decir como que uno algo bien hizo, ¿no? Algo uno bien hizo Bueno, yo creía que era medio boluda Pero por ahí no Soy boludo, pero no tan boludo No tan Hay que hacerle caso a Guido, ¿viste? A veces está mal, pero tampoco está tan mal Exactamente Y ahora sí, le voy a presentar Que está aquí con nosotros Ya hizo la entrada Tocando el temón de otro planeta Lo tenemos a Federico Pesci Él es comunicador social Músico, periodista Así que muy buenas noches, Fede ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, tengo que corregirte No, ¿cómo? Porque no, no soy comunicador Soy comunicador, pero no soy periodista Le quiero avisar Así que... No, no ¿No te identificás como periodista Después de tener un programa? Porque Fede también trabaja En la M, Radio Provincia En el año 70 No... No, no soy periodista No, arranqué a laburar en la radio Hace mucho, mucho tiempo En el 2005 Y me han felicitado Por el Día del Periodista Siempre los atajo No, mirá que no soy periodista Y un compañero una vez me dijo No, no, no Es también tu día Porque vos comunicás Entonces, un poco que festejo ese día Sin hacerme cargo De que soy periodista Porque no lo soy Y respeto mucho a los que sí estudiaron Pero bueno Vengo comunicando De alguna manera u otra Y también haciendo canciones Es una manera de comunicar O sea, es como que Un poco comunicar Ha sido mi trabajo Sí, me gusta esto que dice Fede Porque es una discusión Que se dio la semana pasada Por el Día del Periodista Sí Entonces estaban quienes Saludaban a quienes ejercían La profesión Que sería tu caso Claro Válido saludo Y otros que decían No, se saluda Al que tiene el troquel O la credencial Sí, pero también empieza a pasar Con el periodista deportivo Y el periodista que no es deportivo Como que tienen un día Es raro Saludémonos Festejemos Sí, celebre A mí mostrame el título A mí mostrame el título Acá Nuestro operador Es muy riguroso Con las fechas Con los días Son siempre rigurosos Sí Porque Como es carciario Y no le podemos torcer el brazo Él dice que Sin el título No te dice Feliz Día Tenés que tener el título Sí o sí Para que te diga Feliz Día Pero bueno Yo no tengo el título Pero yo sí Ese día agasajé A mis compañeros periodistas Muy bien Fui yo el que trajo De un cafecito Traje yo Para comer algo Celebrando con mis amigos periodistas Me encanta Me encanta Bueno esa gran diferencia Que has marcado Pero para mí Sos periodista En definitiva Porque ejercés el periodismo Desde tu lugar Desde la radio Así que Igualmente Te voy a decir Comunicador social Periodista y músico Y en el diario Me pusieron multifacético Así que hoy yo me voy a dormir Con eso de multifacético Me encanta lo de multifacético Así que Y un poco multifacético También va a ser el rol Que cumple acá ¿Ah sí? No, hoy va a ser de todo Es más si querés dejar la guitarra Por favor Porque ponete cómodo Ponete cómodo Mientras tanto Le voy diciendo a la audiencia Que nos está acompañando Del otro lado Que nos deje su comentario En el stream De la 97.1 Que es la UNEOC Conéctense Súmense Deje su comentario Charlen con nosotros Sean partícipes De este programa Que tenemos mucho contenido Para compartirles Y también Y también Nos pueden escuchar A través del dial Que es 97.1 Si estás en el auto Si estás entrenando Y no podés ver Lo que está pasando En el stream Lo podés escuchar A través del celular Con auriculares O si querés escucharlo Con mucha más gente Ponelo en la radio En la antigua radio Que creo que no se usan más Esos comparlantes grandes Que subías el volumen al máximo Digo Se usan Pero para pasar Te pasan música Ahora No te ponen el dial Hoy en día Y mirá Yo ayer Estoy restaurando Un centro musical De esos viejos Y ayer me puse A escuchar la radio Pero es verdad El restaurador Fede No, no En realidad Hay un compañero de la radio Que hace eso Se la mandé a él Pero tengo ganas De tener en mi casa Un centro musical Para poner la radio Así con la muñequita Así que Muy ocupado eso Pero para mí Son generaciones Que dejaron de lado Esa costumbre De poner el dial En la radio Yo mi hermano Para estudiar Arrancar periodismo Este año Le regalé Una radio Una radio De las viejas Para que ya a todos lados Todavía no le puso pila La tiene guardada Tirada Y ahí dije Bueno, ya está Creo que perdí una batalla Pero yo siempre le digo Comprale pila Ponle pila a la radio Porque a veces se cae El internet Se cae el stream Y dónde no lo podés escuchar A través del dial Listo Tenés la pila Para mí Hay que insistir Fede Para antes De comenzar con esta aventura Tenemos una sección Que se llama Memaudios Que hacemos un repaso De lo que sucede en la semana Ok Porque este programa Es lo que pasa en la semana Perfecto Así que vamos a estar ahí Charlando de lo que pasa en la semana Pero antes Preguntarte ¿Qué preferís? Vivir sin música En tu vida O vivir sin radio Ah, qué difícil Es difícil Es difícil Muy difícil Lo que pasa es que Te haría la trampa Diría sin música Esperando escuchar la UNE Que tiene muy buena música Ah, mirá Ahí estás elogiando Entonces Pero es sin música No hay música No van a pasar música No es un buen truco No existiría la música En este mundo Solamente la radio Y gente hablando No, no, bueno Sin radio Perdón Fede Fede Voy a citar a Maza Por sí o por no Por sí o por no No, no No, no Tranquilo Sin música No, sin música No puedo No puedo Bien Muy bien Me gusta eso ¿Vos, María Eugenia? ¿Sin radio, sin música? Sí Sin música ¿Sin música? Perdón, Nahue Mi amigo músico Sin música Yo también viviría sin música Me gusta mucho la radio Me apasiona la radio Allá los operadores de sonido Pueden participar ¿Tienen ahí el micrófono a mano para Sin música o sin radio? Estaría mal decir sin radio Porque me quedaría sin trabajo Pero no, no Estaba pensando eso, sí Dejame la música No, si hay música Venís a mi banda Sí, de una Listo Bien, perfecto Plumi También como Emi Sin radio ¿Sin radio? Mirá Bueno, listo Bueno, son muchos en la banda ¿Hay gente que se quiere quedar sin trabajo? Nada Así que, bueno Después vamos a hacer una encuestita Para ver qué opina la gente A través del chat de YouTube Me gusta Así que bueno, súmense Dejen su comentario Y ahora sí Nos vamos a meter En lo profundo de la semana Lo que fue Porque tuvimos debate en el Congreso Sí, claro Hubo votación en el Senado Se debatieron las ley bases ¿Estuvieron atentos a eso? ¿Estuvieron viendo lo que pasó en miércoles En vísperas del 13 de junio Que fue mi cumpleaños? ¿Estuvieron atentos? Sí, sí Yo sí, estuve atenta Ah, bien Sí Pasó mucho Pasó mucho adentro Pasó mucho afuera Pasó mucho por todos lados Una definición en el Senado Que se dio por la noche 36 a 36 Salió la votación ¿Te acuerdan de la votación? Sí, de la AFA, ¿no? Sí 36 a 36 Pero la puta Somos 40 Habían votado 30 personas Ay, 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 ay 36 a 36 Salía la votación Y en esa votación Definió La vicepresidenta Victoria Villarroel Sí Y votó Por afirmativo Para que la ley bases salga Así que se aprobó la ley bases Y tenemos un resumen de esto Ok Así que vamos con el resumen Por favor Que nos va a ampliar más De lo que estamos charlando Es un operativo de seguridad Que está conducido Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y el Senado de la Nación Todos los senadores Somos responsables De la integridad física De los argentinos Mientras intentan La moción de orden Dicen Perdón, no la he escuchado Moción de orden Entonces la moción de orden es Si podemos constituir una comisión Para que salga Para hablar con los responsables Del operativo Senador de Pedro Esa moción de orden no existe Es un incógnito No tiene entidad No está Si alguno quiere retirarse Para ir a chequear la situación Puede hacerlo tranquilamente Mire, usted no puede Usted no puede decir Usted no puede Usted no puede Usted no me puede Reprimir la palabra Si usted quiere retirarse Una moción es una moción La moción existe Si un senador La moción puede hacerlo libremente La sesión va a continuar Como corresponde Se expresa Se expresa Yo expresé Una moción Si expresé La moción La moción existe El que desea retirarse Puede hacerlo libremente Nadie se los impide Discúlpeme Nadie se los impide Yo sé que usted reivindica Yo sé que usted reivindica Un régimen distinto Esto es un régimen Democrático y republicano Democrático y republicano Hice una moción de orden Hice una moción de orden Aceptada por el presidente La moción existe Y se vota Lo siento No me calmo nada No me calmo nada Entonces Te desjudicaste Nos tomamos Las personas que van 15 minutos Averiguan la situación Nos informan Y seguimos trabajando Por favor Me parece que tenemos Que salir de esto Nos está mirando Todo el país La discusión de esta ley Mucha atención En el Congreso Lo que fue el debate Sí Estaba picado El Congreso Ahí vimos un poco Porque la verdad Es que fueron Más de 15 horas De sesión Si no me equivoco Imagínense La cantidad De cruces Que se dieron Pero bueno Uno de los más fuertes Fue este de Guado De Pedro Con la vicepresidenta Victoria Villarroel Cuando él Había pedido Una moción Para interrumpir La sesión Y que varios senadores Vayan afuera A pedir el parte de situación A las personas Que estaban a cargo Del operativo La verdad Muy de mal gusto Lo de Villarroel También lo de Guado Porque de alguna forma Siento que Él Diciéndole Yo sé Yo sé que vos Reivindicás Otro tipo De régimen Habilita Ahí Habilita Ahí una discusión Es de mal gusto Sí Es horrible Porque estamos Hablando de cosas Tremendas Sí Recordamos El hijo De desaparecidos Ella Hija De militares Bueno Que participaron Claro Completamente La verdad Es que es un poco La muestra De estos tiempos Siento Que ese debate Se esté dando Ahí adentro del Senado Con esa liviandad Como que todo Se discute Desde cualquier lugar Muy banalizado Todo lo que tiene que ver Con la historia Reciente De nuestro país Eso mismo Quería ir Porque creo que Un poco La situación Que estamos viviendo Hoy en día Como argentinos Se ve reflejada En el Senado Como esa desesperanza Ese desinterés De lo que sucede Y uno deja de lado Y esos debates En algún momento Se vuelven banales Digo La gente a veces Deja de lado Lo que es importante Para uno Para lo que se tiene Que debatir En el Senado Y se terminan Discutiendo otros puntos Y la gente Y se lleva el debate Para otro lado Se corre la discusión Del eje Como sucedió un poco Sí Porque aparte también Pensando en esta situación En particular De Guado y Victoria Pero ambas partes Son parte de la historia Argentina Entonces bueno Está bien No hay que cancelar Ninguna parte del debate Pero bueno Con el debido respeto Y dándole La importancia A las instituciones Bueno Veíamos ahí Un poco de lo que se daba El Senador Por el radicalismo Decía bueno No hagamos moción de orden No interrumpamos más Para no perder más tiempo Pero vayamos a ver Qué está sucediendo Finalmente salieron Y bueno Vieron que se prendía Fue un auto Vieron la lanza Está todo roto Las balas Sí Eran balas Un poco medio así Fue lo que se dio Hay que decir Respecto a A la ley de bases Que ahora votó El Senado Y que va a volver A diputados ¿No? Sí Vuelven algunos puntos A diputados Vuelven algunos puntos A diputados Hay que decir Que bueno El gobierno Con esta ley Obtuvo la aprobación De la primera ley En el Congreso ¿No? Que es esta ley Bases que toca tantos temas Se aprobaron Las facultades delegadas Se aprobó Se quitó Perdón La eliminación De la moratoria Eso iba a dejar A varias mujeres Sin jubilación Porque bueno No se les reconoce El trabajo que hacen Dentro de sus casas Criando personas Después También No se van a privatizar Las siguientes empresas Aerolíneas Correo Argentino Radio y TV Argentina Bueno Que comprendan Radio Nacional Todas sus repetidoras Y la TV Pública Y en el Rigi ¿Se acuerdan Que habíamos visto? Hubo algunas modificaciones En el Rigi Sí Y bueno Una de ellas Es que van a poder O sea Aparte de traerse Los pebetes De donde sean Las empresas Bueno El 20% De esos pebetes Los van a tener que comprar Acá en la Argentina Ah bueno Una modificación Que beneficie un poco A lo argentino Podríamos decir La compra a proveedores locales Mínimo del 20% Así que esos fueron Los cambios Que aceptaron Más que nada Los senadores Del radicalismo Hay que decirlo Que fueron los que Estuvieron negociando Hasta último momento En el Senado Nos va a ampliar Mucho más de esto También Dentro de un ratito Nuestra columnista Valentina Castro Socióloga Especialista En economía y política Así que dentro De un ratito Vamos a charlar con ella Le vamos a preguntar Ella sí se recibió Ella se recibió Ah no A mí me gusta Que sea La mayoría La mayoría profesional Bien Y sí Qué grado de profesionalismo En sangre Por favor No quiero estar rodeado De gente como yo Siempre hay que rodearse De gente mejor que uno Así que gracias Es que cuando vos Salís del ascensor Cuando subís a lo más alto De Radio Provincia Te piden el título Para pasar acá Sí Ahora te están pidiendo Algo en la entrada No sé qué Te piden el documento Sí Te piden algo raro Hay algo ahí ¿A dónde vas? Tenés que decir qué Es para mandar el newsletter Después Ah El newsletter La suscripción No se olviden Hablando de suscripción No se olviden de suscribirse Al canal de la UNEOC Para entrarte De los hermosos programas Que tiene esta radio Y también ponerle me gusta Al like ¿Tenemos saludos? Sí Estaba viendo que acá Facu dice Like al video Si Facu Le mandamos un beso Hay que recordarlo Siempre eso La vida es una lenteja O la tomas O la dejas Dice Me la pela Justo lo dije ayer Eso O fíjate Fue una Es una reflexión Que uno hace Cuando está Ahí En las profundidades Vamos maga Grita alguien Que no sé quién es Bueno Estos son los saludos Que estuve viendo ahí Tengo más saludos Nos mandan saludos Por los cumpleaños Feliz cumple el Asta Nos manda luz Feliz cumple Flor Recordamos que esta semana Fue de cumpleañeros Fue el de mi nene La semana pasada ¿En serio también geminero? 13 años Mi nene de Géminis ¿Qué día cumple? 6 de junio 6 de junio Bien Ya vamos completando Porque tenemos Ramiro de la FM Cumple el 11 Bien Nuestra productora el 2 Y yo el 3 A revés Ramiro el 12 Nuestra productora el 11 Y yo el 13 Así que vamos completando La escala De acá Bueno nos manda un saludo Mi primo Gonzalo Asta Le mando otro abrazo enorme Le quiero mandar un saludo También a los chicos Del supermercado City Que siempre voy a comprar Que quedan en 2.47 Le mando un saludo enorme Le dije que quería saludar Así que saludo para Mati ¿Hay canje ahí? Todavía no Todavía no hay canje Ya la vamos a gestionar Vamos a gestionar algo Le quiero mandar un saludo Un saludo también Lorena Durlock Nos comenta Un saludo de Lorena Durlock Darwin Zócalo Nos siguen mandando saludos Tenemos ahí varios saludos Sí, sí, sí Me gusta Mariana Esquinero Nos mando saludos Y feliz cumple A mí y a Flor Así que Fernando Machimbre Fernando Machimbre Sí, es temático Los saludos Con cuestiones Saludos desde Mardel Ah, salud desde Mardel también Acá otro saludo Ernesto Zodima Que nos manda saludos Ernesto, saludos también Abrazos gigantes Y tenemos más Tenemos una segunda parte Del debate Porque pasaron muchas cosas Adentro del debate Como decíamos Pasaron cosas adentro Pasaron cosas afuera Seguimos con el adentro Con esas personas Que nos representan Vamos al memaudio 2 Del Senado En la sanción De la ley Que considero Que es un enfermo mental ¿Cómo? ¿Qué? Yo suelo decir Digamos Yo vengo de un futuro apocalíptico Para evitarlo Algo así como La historia de Terminator Por eso hoy Entre los resumas y demás La saga de Terminator Me gustaría que le cuenten Cómo terminan Las tres versiones de Terminator El primero termina Con la cabeza aplastada En una ¿Sabés que no vio bien la Porque en realidad Terminator Era el depravado De la película Alguien que le cuente Cómo terminó El Terminator primero Es decir Sarah Connor La hace así Quedó ahí el Terminator Sarah Connor Una mujer Le revienta la cabeza El segundo Terminator Terminator termina El T-1000 termina Derretido ahí en una Derretido Díganme también Que en una Cuéntenle cómo terminó El segundo Terminator No era el T-1000 ¿Eh? Y el tercer Terminator Que es la modelo avanzada Esta que es La mujer Que no sé si es Karina O quién No entiendo Cómo es la delión acá Los dos terminan Matándose entre los dos Y terminan aplastados Los dos La mujer Terminator Y el varón Terminator Cuéntenle un poquito Cómo es el tema Este muchacho ¡Ahhh! ¡Yo lo puedo creer! ¡El Senado de la Nación! ¡Andate! Nuevamente Insisto con esto De que Todo el país Está mirando Lo que estamos haciendo En el Senado Gracias Recuerden Bullrich Que necesita Siempre infiltrados O desmadres ¿No? Para justificar La represión A nadie Le interesa Ni le gusta Que haya Violencia La Ministra De Seguridad Patricia Bullrich Acaba de tuitear ¿Eh? ¿A qué dice Bullrich? Felicito El profesionalismo De las fuerzas Federales El que las hace Las paga En consecuencia Propongo Si hay asentimiento Se practique Una votación A efectos De ratificar O rectificar Su voto El nuevo resultado Es 36 votos Afirmativos 36 votos Negativos Procedo A desempatar Hoy vimos Dos argentinas Una argentina Violenta Que incendia Un auto Y otra Argentina La de los Trabajadores Mi voto Es afirmativo A la orden Del día 3724 Es increíble Lo vuelvo a mirar Y me vuelvo a emocionar Muchísimo Que bien Que se la veía Victoria Villarruel La vicepresidenta Era su momento Ella estaba esperando Darle la ley Al presidente Y bueno Obviamente Dijo sus palabras Ahí Que por reglamento No tenía que dar Una reflexión Por eso se escuchan Detrás como Pero ella dice No, no Voy a dar mi reflexión En mi momento Como ves La de la película Filmame acá Néstor Era Filmame esto Néstor Ella estaba esperando Ese momento Super sonriente Por los argentinos Muy siguiendo La línea del presidente Los argentinos de bien Los argentinos de bien Los argentinos que laburan Y después Y después Todos nosotros Todos los que no No piensan como ellos Son los que no laburan Totalmente Y bueno Como vimos que Lo que sucedió En el senado Adentro También tenemos Lo que pasó afuera Tenemos un breve resumen Así que Se lo vamos a contar Con los siguientes A todos los que están viendo Y hago fe Una policía intransigente En algo Que se está discutiendo Si se salió Del protocolo Si fue por encima Del protocolo Hablo hasta las 15 horas Los periodistas muy enojados En este caso Para evitar que mostremos Que hay una persona detenida La estoy mostrando No me toques Bueno Uno de los compañeros De la AM De episodios legales Estuvo allá Y fue muy violenta Mucho conflicto La policía avanzaba Todo el tiempo Sobre la gente Y era como un ida y vuelta Avanzaban 10 pasos Después retrocedían Y los movimientos Que movilizaban avanzando De lo que está sucediendo ahora En Rivadavia Y callado En las afueras del Congreso De la Nación Mientras adentro Se debate La ley base Si Santi Adelante Así es como se prepara La policía De la ciudad Y gendarmería Carla Hay un gendarmerido ¿Qué está pasando? Esteban Acá estoy No Acá Por lo menos En el sector Donde estoy yo ¿Sabés que no? Trebuco Voy a apoyar a mi ley Que está bajando la inflación Es estar en contra del pueblo Bajando la inflación Pero tomatela Pelotudo Señor Señor El señor está muy enojado El señor No tenía un buen El periodista No hay remar Comunicador No a las privatizaciones No se soporta Basta ¿Qué le dirían los senadores En esta mañana? Que piensen en los que lo votaron Marina Bueno aquí vemos El caballero Salí la vuelta Ahora cambió En el tema de que partí A esos puestos Los millonarios Que son Te vaya a ser un homenaje Muy afectada Por este instrumento Y que bueno En definitiva Marca también De los nerviosismos Que hay No a Un efectivo Debería de darse cuenta Cuando una señora De 60 años Se acerca Para plantearle algo Pacíficamente Fue gaseada la señora Eso me pregunto ¿Cómo no te das cuenta Que tenés una señora Una señora De 60 años Adelante tuyo No te medís como humano Digo Porque excede El lado de la policía Los policías Lo que se abrieron Y quedaron esto Con la cara tapada Quemaron el móvil Creo que quemaron a otro Lo hicieron quemar Y lo frenaron Están quemando mucho El presidente celebra El voto positivo Para la libertad De los argentinos Bueno, ni más ni menos El presidente Tuiteó una foto De un león Un libro que decía Ley bases Y todo el pueblo argentino De fondo Y van a ver como Desde una segunda O tercera fila De prefectura Aparecen las pimientas Ahí está Directísimo Se lo tiran Bueno, pero La distancia Es la que tengo Yo con ojos jacarados Menos de 30 centímetros Bueno, ahí vemos un poco Al pueblo Disfrutando Es un poco De divertinaje Me gustó la conjunción De divertinaje Y de visión ¿Qué temazo de un minuto? Temazo Siempre vigente Siempre vigente Siempre vigente El tema de dos minutos Hay temas que no van a pasar De moda acá en Argentina Un popurrí, ¿no? La violencia de algunos Pocos Muy pocos La violencia De las fuerzas policiales Ahí desplegadas En las inmediaciones Del congreso Yo lo que quiero decir Es Que bueno Nos gobierna Un gobierno más Bueno, un gobierno de derecha Él es el referente En el mundo El mundial de la derecha Lo dice él, ¿no? Bueno Para toda Claramente La sociedad nuestra Está un posesiente Representada por la derecha Yo lo que quiero decir Es que Para todos los que exigen Mano dura Y fuerzas policiales Realmente lo que se vio En la marcha Es que El despliegue De una cantidad enorme De fuerzas Sin ningún tipo De preparación O sea, porque había Siete personas Prendiendo fuego Un auto Y más de O sea, cientos de policías Y no podían agarrar Esas doce personas Mario Donel La escuché el otro día Que estuvo en Olga Y resaltaba esto Que en un momento Los manifestantes Retroceden La policía avanza Y un grupo De cuatro personas Se baja de un auto Y ese grupo De cuatro personas Da vuelta el auto De cadena 3 Tira molotovs Bajan ya armados Con un millón de nafta Y te genera duda Digo ¿De dónde salen Estas personas? ¿Por qué bajaron de un auto? ¿Por qué la policía No avanza sobre los que Tienen que avanzar? Avanza sobre los manifestantes Que estaban protestando Pacíficamente Y sobre cuatro personas Que bajan de un auto Con un millón de nafta Y molotovs No hacen nada Y van a destruir un auto Eso genera duda Y tampoco El gobierno Los pudo detener Los dejó escapar Digo Hay una inoperancia De las partes De los efectivos Y ni hablar De la represión Que hubo Hacia los manifestantes Digo Cuando tienen que actuar No actúan Y cuando Tienen que hacer Las cosas pacíficamente Como lo estaba haciendo Del otro lado Terminan actuando De mala manera Por eso Nadie quiere que la policía Deje de existir Ahora no se exige Una capacitación Se escuchaba mucho En el periodismo Como bueno El nerviosismo De la policía El nerviosismo De la policía Bueno Che Son funcionarios Que la ley Le da un arma Y la tienen cargada En la cintura ¿Qué significa El nerviosismo De la policía? O sea Hay que Medio manejar Ciertos márgenes En este sentido Quiero decir Que son más de 30 personas Todavía Las que están Privadas de su libertad Las causas van Desde instar A la violencia Colectiva Daños Incendios Y estragos Dolosos Estas causas Están bajo La órbita De la jueza Servini de Cubría Que tiene 24 horas Para responder Al pedido De escarcelación De la defensa Esto la verdad Que a nuestro país A la Argentina No le trae Buenos recuerdos Las fuerzas policiales Encarcelando gente Sin dar el paradero Sin dar Una lista De cuáles son Sus nombres E incluso Sin dar cuenta A los familiares Cuando los trasladan Porque había algunos Familiares que se veían En medios de comunicación Que estaban preocupados Porque Se habían enterado Que habían trasladado A su conocido Encarcelado Me parece que Debería actuar El resto De No sé si Los partidos políticos Porque la verdad Es que le votaron todos Pero no se puede dejar Pasar una situación así Sobre todo Porque veíamos Como al Reportero de C5N Lo quisieron Cagar a palos Porque quería Enfocar A la persona Que estaban Estaban detenidas Que estaban detenidas O sea El que no enfoquen A la persona Que la policía Se está llevando Es como Bueno Me parece un montón Me parece un montón Así que bueno Jago Ojo Pato Fijate No Les tiro Por si están viendo Por si están escuchando Así que bueno Eso fue un poco De la cobertura Que hizo De otro planeta De lo que pasó En el congreso Y esto no termina acá Ahora vamos a dar Una vuelta 180 grados Y nos vamos a ir A lo que fue El sábado 8 de junio El recital De los fundamentalistas Del aire acondicionado Oh Olví Estuve presente Sí Voy a hacer una introducción Y sabes Lamento No haber hecho Una cobertura propia De lo que fue el recital Yo estaba muy cansado Del sábado Porque laburé Y salí Del departamento Hacia el estadio único A las 7 y media De la noche Me tomé un Ubermoto Llegué en 15 minutos A las inmediaciones Del estadio único Estuve ahí Haciendo una previa Con mis amigos Tomando una Fernet Tomando unas cervezas Estuve negociando Con el comerciante De birra Porque siempre es Un tiri gafloje Ah sí ¿Gitaneaste ahí? El precio El precio de la cerveza Te voy a mirar Que te voy a comprar Más de una Dale No Yo directamente Estaba caminando El primero que me cruzo Le digo ¿Cuánto tenés la birra? Y él me dice ¿A cuándo te la están vendiendo? Y yo le metí Me gusta ya la situación Me gusta ya Me gusta el Hacía rango Me encanta Y él me dice ¿A cuándo te la están vendiendo? Y yo le invento un número Porque tenés que poner un número Que tal vez sea más alto Que el que le estaba vendiendo Es como cuando vas Cuando vas a buscar un trabajo Y te dicen ¿Y cuánto esperás ganar? Ay sí ¿Cuánto gana usted? ¿Qué número le dije? 700 pesos No No ¡Re barato! Estamos en 2000 No pará Yo a ver 2000 pesos es mucho Yo digo 1500 1500 la lata Digo Le digo Me la venden 1500 No dijiste dos lucas Dije Dos por 3000 Le metí oferta además Ah le hiciste Le hiciste un Ah buena idea te dijo Sí Me dijo Me dio la mano Cerramos Hubo acuerdo Y obviamente le compré En el transcurso de la noche Un par Seis lata Sacaste buen acuerdo Sacaste buen acuerdo Sí buen acuerdo ¿Y fuiste al mismo? Fui al mismo Que también me quería vender Unas empanadas Que así era mujer Y no las compré Así que No le confiaste tanto De la empanada No es que en realidad Había tomado Había melendado Un vaso con leche Y unas magdalenas Media hora antes de empezar A tomar cerveza Así que bueno Tenías una magdalanita Y bueno Entramos a recital Con mis amigos Estaba con Sebastián Y con Franco Fuimos sin entrada No recomiendo ir sin entrada Todos los que están escuchando Siempre hay que ir las entradas Muy plan redondos Ir sin nada Ir tipo bueno Ya fue Fue una fiesta Ahí adentro Pero vamos a ver Los mema audios Que lo van a resumir mejor Esta introducción Vamos los redondos Con un video tranqui El video de Ferné Que es hermoso muchacho Tengo ganas de tomarlo En este momento Es muy humano Y el amigo pensando Que estaba sacando La foto Que río Un olor extraño Che Esto no se No estarán fumando porro Acá no Estos tipos No estarán fumando porro Hay un olor terrible Querido Hay un olor terrible Querido Que cosa sé Es una fiesta Sigue teniendo Esa cuestión de misa Los fundamentalistas Que la gente Es muy convocante Gente de Rosario De Santiago del Estero De todos lados De Chaco Uno llevó un saxo Llevó un saxo Espectacular Yo estaba ahí ¿Eso fue cobertura tuya? No, no Eso fue un video Que encontré Pero estaba ahí Con el chico del saxo Podrías haber sido bueno Sí Le pago una bonaca De birra Andá mal Bueno La gente arriba No recomiendo tampoco eso Chicos No, bueno ¿Puedes terminar lastimado? ¿O lastimado por un saludo? Bueno, vas directo al inodoro ¿Eh? Si tenés problema Si estás para ir a esa Si estás en esa Pero bueno Ves mejor ¿Ok? ¿Eh? Es perfecto? ¿Qué? 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 Tranquilo, no nos fuimos ahí a la General, sino que nos fuimos a sentar a la Popular del Estadio Único. Lo dimos mitad sentado y mitad parado. Bien, me gusta ese plan. Había una familia delante de nosotros con dos hijos de 8 años. Ah, este es buenísimo. El que... El quebrado que quedó, el rezagado. ¿Esto es antes? Esto es antes de iniciar el Estadio. Ya venía de decir unos días, ¿no? Sí, sí. Había arrancado. Espero que ese tampoco haya comprado un trago, porque se las metía en el otro. Y la periodista le dice, gracias, negro. No podés hablar, hermano. No, qué mal, ¿eh? No le podías sacar medio testimonio. No, no, no. Hay que tomar con conciencia. No disfrutás nada. No lo disfrutás. No, no disfrutás recetar. Yo puedo entenderlo a las 5 de la mañana. Ya terminaste, bueno, así de noni noni. Pero en el momento yo... Claro. Fede Bosque es un tipo de la música. Sí. Los fundamentalistas sin El Indio, ¿siguen para vos moviendo tanta gente como lo hacías con El Indio? O ves que... Bueno, ya lo vemos en los números, ¿no? Pero digo... ¿Te sentís que es distinto? No, es distinto, claramente. Creo que mueven un poco de menos gente. También porque tocan más seguido. Sí. Bueno... ¿Tocan una vez por año? No, no tocaban desde 2021 acá en La Plata. Ah, en La Plata. Bueno, pero tocaron en el año pasado, ¿no? Y acá en Argentina sí, pero este año hicieron una gira por Europa estuvieron. Por eso. Me parece que obviamente con El Indio es mucho más. Y cada año que pase incluso me parece que el fenómeno no tiene que ver con El Indio solamente. Me parece que hay un fenómeno post pandemia con muchos artistas grandes como Fito Paez, por ejemplo, que está haciendo un montón de cosas que antes le costaba mucho más. Bueno, hizo un uno el año pasado, Fito. Y nada. Artistas, digo, ahora tal vez los piojos y hacen River. Digo, me parece que hay artistas que están divididos. De hecho, también digo, hay una nueva... Hay un nuevo homenaje, me parece, que le hace la gente a esos artistas reconocidos. Porque cada vez que toca es fundamentalistas. Incluso Sky hizo hace poco una park. Y Sky era un tipo que no tocaba más que en un lugar como Atenas, ¿no? Me parece que la gente va a apoyar y va a ver bandas y... Y la gente que dice... Sí, perdón, la pandemia dejó como un... Sí. Bueno, si podemos estar, ¿no? Sí, en cualquier momento cierran todo de nuevo, no vamos a morir, vamos. Claro, como eso de podemos estar ahí, bueno, ¿cuánto sale la entrada? Total, total. Se puede pagar. Entonces, si estamos, hay que estar. Lo hablábamos el otro día con Carmen también, ¿no? Sí, sí, lo charlamos. Y esto que dicen que los fundamentalistas son una banda de cover. Bueno, me parece que ahí hay un error que es clave, que es no dejan de ser los músicos que tocaron las últimas canciones que grabó El Indio, ¿no? Sí. Son la banda de El Indio, por eso. Y son los que tocaron con El Indio. Me parece que si la gente se pone a pensar que El Indio en realidad no está tocando no porque no quiere, sino porque no puede por salud. Me parece que tiene el visto bueno para que sigan tocando. Me parece que no, no es una banda de covers. Yo entiendo que no es lo mismo, pero bueno. Bueno, está esa movida de que son los músicos que tocaron para El Indio, que tocan para El Indio. Y que me parece que también tiene algo interesante lo de fundamentalistas, que no es que canta uno y pusieron un muñeco a cantar, ¿no? Que cantan, se van repartiendo los roles del Indio entre muchos músicos. Me parece que la gente va a celebrar la misa ricotera, que obviamente, si no la tienen que ir a buscar en un tipo como Sky, que obviamente también está tocando. Que no es lo mismo, que no es lo mismo que El Indio, que es la voz, obviamente. Y si no, después en tributos, no. No es una banda de covers, es una banda que hacen los temas de El Indio. Se puede discutir, obviamente. Siempre va a ser mejor que esté El Indio presente. ¿Cómo no? Nadie lo discute, incluso. Eso no hay dudas. Pero, ¿querés una misa ricotera? Ahí está. Si estaría presente El Indio, cualquier estadio sería chico. Porque ya la última vez que pasó fueron 500 mil personas sobre la barría. ¿Hoy te imaginas una situación así? No, un millón de personas serían. Pero tranquilo. ¿De dónde lo metes? No, no hay lugar para tanta gente. ¿Dónde lo haces? No hay lugar. No lo haces. Así que bueno, eso fue un poco de la cobertura de los fundamentalistas, acá en el estadio único Diego Armando Maradona. El Indio es gente que mueve mucho. Mueve mucho. No, hay gente que mueve mucho. Y el próximo Mema Udio es de otra persona que mueve mucho también. ¿Quién mueve tanto como Indio? ¿Y quién son pocos los que mueve? El Indio mueve emociones. ¿Esta persona también mueve emociones? Esta persona mueve una cosa de una forma extraordinaria y a partir de ahí mueve todo el resto. A ver. Parece que sé que estás hablando. ¿Es Gonzalo Mutiel? No. ¡No! 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 acá ya empezamos a palpitar la copa américa hoy arrancó la eurocopa porque bueno me sigo declaraciones esta semana como decía salvo palpitando la copa américa no está preparado para que vos es el fútbol y vos y yo creo que yo tampoco toda mi vida hice esto me encanta jugar a la pelota disfruto de del entrenamiento del día de los partidos cuántos pueden decir lo mismo cuantos muy pocos un paso difícil deja dejar a europa para para venirme acá para mí el hecho de haber sido el campeón del mundo ha ayudado mucho y a ver las cosas de otra manera también de disfrutar por eso disfruto muchísimo más todo porque soy consciente de que de que cada vez falta menos y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar qué hermosa enseñanza último club es el inter bueno la copa américa va a arrancar el próximo jueves 20 de junio al partido de argentina es contra canada canada el primero muy buen momento un buen mema audio que tiene ilusión en esta copa américa está ilusionados debo decir que no puse una cara muy ilusión pero sí por qué no si el partido tiene 90 minutos y arranca cero cero y estás convenciendo equipo y lo tengo a mí está pasando algo que me está pasando hasta que no arranque me parece que no me engancha cuando ves el fixture igual voy a voy a citar que yo soy estudiante de la plata y venimos como muy muy de mucha celebración muy ganador estoy más concentrado que vienen los juegos olímpicos puesto chico en la selección que puesto chico en la selección no estás como estudiante de la copa es como que pero no una vez que arranque la copa américa te enganchas otra vez es automático obviamente voy a plantear una polémica de última si después no vamos a la tanda la gente puede contar en el cangando sería tremendo porque lo que acaba de decirme si es bueno este va a ser tu último equipo y si dijo sea esto es una declaración si este último equipo y pensaba messi quien nos dio bueno como la tercer copa tantas alegrías estas grandes discusiones este jugará entra jugar afuera afuera hace goles acá no toda la bueno la figura de messi va a ser un jugador tan e idolatrado por todos y todos los argentinos y nunca jugó un partido de primera en el fútbol argentino treme o sea por eso es un es un requisito que tiene que cumplir es como un che si este nuestro ídolo no jugó un partido en nuestra liga o bueno ya fue para mí no no ya cumplió la copa del mundo una patita contra riestra no pero una gambeteadita en suelo argentino para la liga del chiqui no 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 sería muy bien tratada tratado como una polémica porque bueno no jugó nunca un partido en primero para mí no es necesario obviamente que no es necesario para que sea me encantaría verlo no dudo de eso quiero ver acá en todas las canchas en argentino junio pero bueno para mí no es necesario que venga messi y bueno recordamos jueves 20 de junio a las nueve de la noche jugó a la selección contra canadá hoy arrancó la eurocopa alemania goleó por 5 a 1 escocia así que alemania ya es uno de los candidatos de inglaterra juego con alemania tienen candidatos yo juego con alemania al fifa cuando juego un candidato de la eurocopa alemania un candidato de la eurocopa está italia sí y talia yo que yo iba a ir por escocia pero después está de rata no puedo ir bueno cocia voy por dinamarca después a ganar los laudrup no no me está matando dinamarca es halan es luego así que bueno pone acá abajo en el chat de youtube porque quién va a ser tu candidato de la eurocopa y la copa américa y en breve vamos una tanda ahora porque en breve ya tenemos columna con valentina castro que está llegando y continuamos con más de otro planeta así cuando quieran van de la tanda cuando ya está llegando y ya está llegando a ser tu candidato a las otras tierras que pós Despacio, se hace de día Amor es verde a la mañana Rojo por la noche, amarillo al mediodía Te esperas, la vida que esperas Aunque te diga lo contrario No deshagas caso, no Eso es amor, eso es amor Eso es amor, buscas con tu vida Eso es amor, eso es amor Eso es amor Esta noche se hizo de día Hace tiempo no te veía Tanto tiempo, esperé el momento Porque perdimos tanto tiempo No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar Pensarlo mucho y no sentirlo me hace mal Eso es amor Eso es amor, eso es amor Tú estás confundida Eso es amor Eso es amor Eso es amor Tú estás confundida Eso es amor Eso es amor, eso es amor, estás confundida Arroba, la UNEOK Nos vemos en Instagram Las obras en la provincia siguen en marcha Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías Obras de agua, cloacas y gas Mejoras de limpieza y saneamiento Con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas Estas obras generan más trabajo bonaerense Buenos Aires crece Gobierno de la provincia de Buenos Aires Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berizo y Ensenada Que beneficiará a más de un millón de personas La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora Gobierno de la provincia de Buenos Aires El 40% de nuestros residuos son reciclables Cuando los separamos, los cartoneros y cartoneras los recuperan y reinsertan en el sistema económico Pequeñas acciones dan fuerza al trabajo genuino y al impulso productivo en nuestra provincia Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info en ambiente.gba.gov.ar El Instituto de Previsión Social sumó nuevas oficinas en la Casa de la Provincia de General Belgrano, Pila, General Viamonte, Villa Gesell y General Lavalle Ahora más bonaerenses podrán resolver sus trámites cerca de sus casas Ingresa a ips.gba.gov.ar y busca el centro de atención previsional más cercano a tu domicilio Gobierno de la provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Arroba la 1K 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires avanza con la ampliación de la ruta provincial número 24 en Moreno Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo Es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio Principal causante de bronquiolitis en recién nacidos Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio La vacuna es gratuita y obligatoria Para más información ingresa a gba.gov.ar barra salud provincia Gobierno de la provincia de Buenos Aires La UNE Un universo Ajá Esto va para el resentido M es engreído El perseguido Ese que aparece cuando crece el ruido Ese que parece que establece Tiesta reccedido Y habla estupideces Esas que carecen de sentido Acá no hay jueces Referís Ni jefes preferidos Así que mejor que pienses Ya tenés los pies heridos Te recomiendo no meterte donde no es debido Voy a hacer que tus meses recen por un mes seguido Estoy encendido de este niño Mi dominio crece Desde el inicio Este es mi oficio Cero idioteces Y si no te convence No agites el nido Te disparo Comí de ser eagle negro cinco veces Escupo fuego in the track En un beat de flash Desarmo a tu triste clan Puro Peter Pan Vos lo quisiste intentar Y perdiste el pan Viste pan Triste fuiste el fan Y te comiste el fla Flashas Mr. Satán Por viajar en la dam Y quedaste solo en el altar Te van a delatar Me voy a adelantar En la carrera del Dakar Y voy a levantar Bien la bandera de Barplá Esto es una masacre Un cementerio de rappers ¿Quién lo hace como yo? Nadie Soy ese motherfucker Que salió desde el under Todos saben quién soy Nadie Esto es una masacre Un cementerio de rappers ¿Quién lo hace como yo? Nadie Soy ese motherfucker El que salió desde el under Todos saben quién soy El verbal over cut Baja los thundercats Fumando bubblegum Guardo el dinero en bóvedas Yo sigo overtrack Fuera del Google Maps Camino sobre el mar Con whisky en mi double cap No seas mediocre primo Sos torpe o cretino Te falta flow y estilo rope Para competirnos Me fumo 12 kilos Y vos duro cortepino Seguro vos MC Vendes el culo por tres tiros Escribo en this paper Tomando un green label Shout out pa' todos Son raperos Que son beat makers This is shit crazy Pa' los MCs haters Tengo barras Que pegan duro Quedan tit breaking Acá no hay sol Rap and drive Blanca style Black and white Son Fuck the price Home Life price Son Hearts part Fight Line Mike Tyson De otro planeta Un programa De Agustín Hasta los viernes De 18 a 20 Variable On Ver secretary T6 Le Sous Le Le Continuamos con más de otro planeta y acá estamos con nuestra especialista egresada de la casa universitaria de la ciudad de La Plata. Ella es socióloga especialista en economía, la tenemos a Valentina Castro acá con nosotros. Muy buenas noches, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? La primera vez en el estudio de Radio Provincia de acá en lo más alto. La primera vez acá viendo la cúpula de la ciudad de La Plata, como corresponde. Muy bien. Bueno, qué placer tenerte en este estudio. Y ya hicimos una introducción de lo que pasó en el Congreso, que se debatieron las leyes bases. Entonces, pero bueno, vos viniste acá a ampliarnos, a charlar y traer más a fondo lo que se debatió, estos artículos que ahora van a pasar a diputados. Coméntanos un poco de eso. Sí, bueno, exactamente. Una semana complicada en términos parlamentarios, pero también políticos y sociales y económicos sobre todas las cosas. Tuvimos la votación de la ley bases y con eso todo lo que conlleva en términos sociales y en términos económicos, ¿no? Sobre todo hay determinados capítulos que llaman la atención en el impacto que pueden llegar a tener. Pienso, por ejemplo, en todo lo que es la reforma laboral, que atenta terriblemente contra, por ejemplo, todos los empleos públicos, contra la estabilidad laboral. Toda la cuestión del paquete fiscal, que también plantea un esquema distributivo donde los ricos pagan menos y los pobres pagan más. Donde los trabajadores tienen que pagar ganancias y esa progresividad típica del impuesto a las ganancias pierde, justamente, ¿no? Y después tenemos la cuestión central, ¿no? Que yo creo que es el corazón de la ley bases que se aprobó el otro día en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ese conocido como el RIGI. Que a diferencia de los otros artículos, de las otras partes que son terroríficas también de la ley bases, tiene una durabilidad de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los escenarios, si nosotros pensamos un futuro glorioso en el cual en las próximas elecciones mi ley se va y gana el peronismo en un gobierno de coalición, no se piensa en lo que más quieran, hagan sus hipótesis. Todo eso no se puede modificar, a diferencia de lo que es la reforma laboral, a diferencia de lo que son los nuevos regímenes fiscales, que eso sí se puede discutir. ¿Rige por 30 años? Exactamente. No llego, ¿eh? Tiene una estabilidad. Me parece que el país tampoco. No, no llego. Y no solo rige por 30 años, sino que durante esos 30 años le transfiere una serie de beneficios insólitos a los grandes capitales, capitales que suelen ser extranjeros, ¿no? Todas esas empresas que hagan inversiones de 200 o más millones de dólares van a tener una serie de beneficios muy grandes, beneficios en tres claves. Son beneficios impositivos, beneficios aduaneros y beneficios cambiarios, porque les da una disponibilidad de divisas. ¿Qué quiere decir eso? Que les da los dólares y que no devuelvan nada, que no liquiden nada. Ustedes saben que, por ejemplo, el campo cuando exporta tiene que liquidar una porción de esos dólares y con eso también se mueve la economía y con eso se hacen inversiones y se invierte en la obra pública y se distribuye esa riqueza o se debería distribuir esa riqueza. A ellos no les exigen absolutamente nada. Es decir, no solo le dan los dólares como quieran usarlo, sino que no tienen que dejar nada en el territorio nacional y ahí está la cuestión. Tampoco se les exige, por ejemplo, que el empleo que generan esas cadenas productivas de las empresas que van a hacer inversiones en el territorio nacional sea contemplado por la generación de empleo nacional. Es decir, bueno, que genere tantos puestos de trabajo que sean nacionales. En la última modificación se agregó un punto que sea un 20%, que es un número marginal en relación a lo que va a provocar estas grandes inversiones. Y también hay una cuestión central que me parece importante en esto, que no solo le dan la libertad de usar los dólares, también le dan muchos beneficios en términos impositivos. Es decir, cualquier empresa, para que tomemos dimensión de esto, de capitales extranjeros que venga a invertir bajo este nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones, va a tener más beneficios de lo que hoy, por ejemplo, tiene una PyME, ¿no? Una pequeña empresa o una mediana empresa que tiene 150 trabajadores en la provincia de Buenos Aires, como de las muchas que ya conocemos, que hoy también la están pasando muy mal, hay que decirlo eso, van a tener más beneficios los capitales extranjeros que nuestras mismas empresas nacionales. O sea, atenta de forma directa contra el desarrollo productivo, contra la matriz productiva nacional. Y también una cuestión que también me parece muy importante recalcar, que se dice mucho, bueno, entonces el kirchnerismo, como está en contra de este régimen en las grandes inversiones, tiene una posición anti-empresa. Como si nosotros no quisiéramos que la industria nacional se desarrolle, ¿no? Y nosotros, los gobiernos peronistas, los gobiernos kirchneristas, el gobierno de Cristina, sobre todo el de Néstor también, lanzaron muchos regímenes para las grandes inversiones que aún hoy están presentes y que provocaron una transferencia de beneficios muy importante al sector de los grupos económicos, que son los mismos que hoy también están en el gobierno, eso también hay que decirlo. Entonces, no es que estamos en contra del desarrollo productivo nacional, estamos en contra de que vengan las empresas extranjeras, que se lleven todo y no dejen nada absolutamente, ni un dólar en nuestro territorio nacional. Es decir, impuestos a las empresas nacionales también. ¿Cómo hace un año estábamos debatiendo el impuesto a las grandes fortunas? ¿Me recuerdan que Mása lo decía en su discurso? Y ahora estamos hablando de bajarle impuestos a los más ricos. ¿Cómo cambia el panorama de un año para otro? Bueno, y esta cuestión que mencionabas, el desfinanciamiento hacia la industria nacional, que va a ser un golpe duro, esta ley se va a volver a debatir ahora en diputados. Exactamente. Sí, sí, pasa a diputados. Y realmente quería preguntar acerca de esto que también se debatió en el Senado, que son de las facultades delegadas que fueron al presidente. Un amigo me decía el otro día, bueno, se aprobaron estas facultades delegadas, nosotros que cobramos el aguinaldo, el presidente, ¿puede por DNU sacarnos el aguinaldo? Me decía. ¿Cómo...? Puede por DNU hacer todo lo que quiera, básicamente, ¿no? Por una durabilidad también muy grande y muy contundente. Y esto es claramente una entrega no solo de la soberanía nacional, la soberanía de los recursos, una entrega de todo el poder, ¿no? Digo, ya el Parlamento, el Congreso, deja de perder peso. Si el presidente por decreto un día se levanta y dice, bueno, quiero privatizar esta empresa, quiero levantar esta obra pública acá, quiero que se deje de financiar el gasoducto. Bueno, todas esas cosas. El presidente va a tener las facultades para hacerlo si efectivamente se llega a votar en diputados que sea así y demás. Y esto también, digo, atenta contra todo poder de democracia posible, ¿no? Ya no solo estamos hablando de un cambio de gobierno, otra orientación política, la ultraderecha al poder, sino es un cambio de régimen democrático lo que estamos viviendo. Y ahí está la cuestión. Digo, ¿nos puede gustar más o menos las ideas de Javier Milei? ¿Nos puede gustar más o menos la ley Bases? Pero no nos puede gustar más o menos la democracia y la posibilidad de que se debatan las leyes en el Congreso, la discusión parlamentaria, que también la calle tenga una presión ahí. Digo, cuando veíamos en la tele todo el conflicto que hubo, que después se dio cuenta que era generado por gente que propios habían mandado a dar vuelta a este auto y todas esas imágenes catastróficas que hemos visto. Bueno, también hay una discusión de qué está poniendo en juego esta ley. ¿Es solo el impacto económico? ¿Es solo el impacto social y político? ¿O es un cambio de régimen democrático? Y me parece que eso es lo fundamental de la discusión que tenemos que dar, por lo menos. Sí, bueno, y otro de los puntos en los cuales sale muy perjudicado a través de esta ley Bases es el punto de los trabajadores que mencionabas. Va a haber un desincentivo a lo que es la contratación de los trabajadores, lo cual también es otro golpe a la capacidad estatal, digo, porque también le da las facultades de hacer lo que quiera con todos los ministerios que pertenecen al Estado. Ya en este último tiempo ya vimos muchos desempleos, lo que fue en TELAM, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo, y bueno, esto habilita al presidente a seguir golpeando estas partes. Específicamente, cuando hablamos de los trabajadores, ¿qué punto nos perjudicaría esta flexibilización laboral que va a tocar la ley Bases? Bueno, primero entender que la desocupación, el gobierno de Javier Milei y su equipo económico, no lo ve como una falla estructural, como algo que salió mal dentro del programa económico, lo ve como una condición necesaria para aplicar su programa económico. Ellos necesitan que la desocupación crezca para efectivamente aplicar con éxito este programa de la crueldad en términos económicos que buscan justamente aplicar. Ahora bien, cuando nosotros revisamos los artículos laborales, sobre todo, tiene un efecto directo, por ejemplo, sobre el empleo público, porque lo que propone, en otras palabras, es destruir todos los puestos de empleo público, hacer una reducción, un achicamiento muy profundo del Estado, un cambio... El topo del Estado. Exactamente, ¿no? Que él propone desde adentro destruir el Estado, ¿no? Un propio presidente que dice, yo vengo a ocupar este lugar para destruir el Estado, ¿no? Es muy raro todo eso. Realmente es muy raro. Porque vos querés ir ahí, pero después va, lo querés destruir. Es como un... ¿No? Totalmente, ¿no? En definitiva, después, cuando vos la estás pasando mal, el que te termina salvándose el Estado. Como está pasando últimamente. Hace poco los taxistas de la ciudad de La Plata solicitaron al municipio un bono de 100.000 pesos porque se le está dificultando con todas las medidas. La gente no puede ir al supermercado a comprar y menos va a consumir un taxi para transportarse. Y además, con el costo de los pasajes de colectivo, que están caros, no están en un peso promedio que uno le puede hacer con lo que cobra frente a eso. Y bueno, el que termina estando siempre detrás de eso termina siendo el Estado que, bueno, los taxistas de la ciudad de La Plata le están haciendo un pedido formal que ahora se le hicieron al municipio y veremos si se aprueba en el Consejo de Liberante acá de la ciudad de La Plata. Sí, piensen por ejemplo esto, ¿no? Recién hablábamos de que al RIGI, las empresas extranjeras, se les da una estabilidad y una durabilidad durante 30 años. En este cambio de régimen laboral que propone la ley BASES, los empleados, para ver si los contratan o no, tienen que esperar un año. Es decir, las empresas extranjeras van a tener más estabilidad durante 30 años que un empleado que quiere ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Esto es una contradicción enorme porque justamente prioriza los intereses extranjeros sobre el empleo de calidad y formal que se debe generar en nuestro país. E insisto con esto, no nos alertemos cuando veamos que hoy la desocupación, que estábamos en los niveles más bajos de la serie histórica y demás, supere esas barreras y crezca. E insisto con esto, ellos necesitan que haya desocupación para que su programa sea exitoso. Ya no lo ven como una falla, como algo que nos salió mal, como, uy, bueno, generamos más pérdidas de puestos de empleo. Ellos celebran la pérdida de puestos de empleo y ahí está la cuestión, me parece. Claro, porque nosotros, o sea, veníamos con una crisis, hay que decir también, ¿no? El 2023 no fue un año fácil. Teníamos una crisis respecto al tema precios, una crisis inflacionaria, ¿no? Había una inestabilidad. Había también un juego de los grandes grupos económicos, ¿no? Del tema de buscar devaluaciones y meter presiones, como también le están haciendo a este presidente, obviamente. Pero no había una crisis, como decías, Valen, de empleo, ¿no? O sea, era un problema que un trabajador registrado por ahí era pobre o no llegaba a la canasta básica. Bueno, que ahora, de hecho, pasa en mayor profundidad, ¿no? Pero no había un problema de, che, bueno, estoy laburando, no tengo laburo o busco changas y no encuentro. Y eso ya es un proceso mucho más profundo y mucho más difícil de cambiar, ¿no? Total. Cuando los números de desempleo se incrementan, esa transformación, o sea, esa búsqueda y creación de empleo óptimo, también en un contexto en el que hay que decirlo. La Argentina tiene casi un 40% de su economía en una situación informal y la realidad es que muchos gobiernos, nada, miraron para otro lado porque ese sector de la economía funciona y no está mal. O sea, todos los países, o sea, tienen una economía en parte registrada y en parte no, pero cuando esos porcentajes son como tan iguales, bueno, es un problema sobre todo para el costo de sostener ese estado. Sí, que la mitad de los trabajadores hoy estén en condiciones de informalidad es un problema. Es un problema del mercado de trabajo y también da cuenta de un sector que no es lo mismo ser trabajador informal cuando vos tenés altos niveles de consumo. Entonces vos vas a tener laburo. Si uno tiene laburo, si se le rompe algo en la casa, puede llamar a un plomero que seguramente esté en condiciones de informalidad. Pero si a vos se te rompe algo en tu casa y no sabés si estás llegando a fin de mes y estás viendo si voy al supermercado, si me endeudo con la tarjeta de crédito, si le pago a los pibes la ropa para ir al colegio y demás, seguramente dejes eso roto y no llames a ese plomero. Y ese plomero no va a generar empleo, no va a generar ningún tipo de ganancia dentro de esas condiciones de informalidad. No tiene un sindicato que va a ir a luchar por la paritaria, no tiene un sindicato que va a parar para que el compañero pueda ir y manifestarse a pedir una actualización de su salario. Bueno, toda esa cuestión de la informalidad es un error que ya viene hace varios años. Es la informalidad y la precarización en términos laborales es una cuestión cuasi estructural de los últimos años económicos de Argentina y eso es un problema que todavía se empeora en situaciones de caída del consumo como lo que hoy estamos viendo y eso me parece que es una cuestión también muy importante de discutir porque también quizás sería interesante plantear una reforma laboral desde el kirchnerismo, ¿no? Planteemos registrar a todos esos trabajadores que están no registrados, planteemos mejores derechos laborales, planteemos una reducción de la jornada laboral. Hay ideas que se pueden discutir si uno quiere hacer una reforma del mercado de trabajo que creo que la mayoría podríamos estar de acuerdo. Valen, esto que decís es clave porque si de alguna forma existe el movimiento de trabajadores excluidos representado por Juan Grabois es porque el sindicalismo cedió un poco la representación de esos trabajadores y trabajadoras fuera de, o sea, que no estaban registrados, ¿no? Entonces, bueno, quedó como ahí un vacío legal respecto a quién representa a todos esos trabajadores que, o sea, manteros, vendedores ambulantes, trabajadores de oficio, trabajadoras de oficio, o sea, un montón de rubros, bueno, esos que no estaban bajo ningún convenio laboral y terminaron siendo todos parte del movimiento de trabajadores excluidos. Bueno, hay una deuda con esa masa de trabajadores que es muy importante. Sí, vos fijate que hay una relación directa, ¿no? Entre lo que plantea la ley BASES y el aumento de la precarización laboral, ¿no? Porque, ¿qué dice la ley BASES? Por ejemplo, contra las mujeres, pienso en las amas de casa, no se van a poder jubilar. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, ¿no? Una cuestión central también para tener ahí. Después, todos los sectores que concentran la economía informal, los puestos de trabajo informales, pienso en el sector agroexportador, va a tener beneficios vía el RIGI. El sector de minería y petróleo va a tener beneficios vía el RIGI, a los cuales se van a beneficiar, insisto, con esto, a las empresas extranjeras, no a los empleos. No es que vamos a blanquear a todos los trabajadores del sector petrolero que hoy están trabajando en condiciones insalubres y de informalidad muy grandes, ¿no? Entonces, ahí está este paralelismo de decir, bueno, hay una serie de beneficios y el gobierno y el Estado, en manos de Javier Milei, entiende que esos beneficios tienen que ir dirigidos hacia los sectores de los grandes grupos económicos y también sectores que son extranjeros. Y ahí se va a dar una batalla que me parece que es interesante, porque no solo está todo roto desde abajo en términos de pensar los sectores populares, ciertas organizaciones políticas, esta discusión de cómo salimos de esto y demás, sino que esa discusión se va a elevar hacia las esferas de la cúpula y ahí va a estar la cuestión, que es, ya se van a empezar a notar estas discusiones dentro de los grupos de poder dentro del interior de los grupos económicos nacionales y extranjeros. ¿A quién se le va a beneficiar más? ¿A los Pérez Compán? ¿A los Errequian de la vida? ¿O vamos a juntarnos con Elon Musk y prometerle nuevas inversiones y darle todo el litio que tenemos en el norte, ¿no? Ahí también va a empezar a ver roces, que va a ser interesante porque toda esa cúpula que Javier Milei cree que es su fuerte sostén para mantener la gobernabilidad, ya empieza a mostrar que hay disturbios, incluso dentro del poder económico. Me parece muy interesante que sigamos esto de cerca también. Sí, Valen, es cierto esto que decís, perdón, respecto a esto de las peleas dentro de los grupos económicos previo a la votación de la ley de bases, ya había medio un ruido respecto a si el sector agroexportador estaba liquidando o no los granos que el gobierno necesitaba para recibir, bueno, los dólares que en este periodo del año supuestamente le iban a ingresar. Entonces, bueno, todos, como decís, no todos los grupos de poder presionan para, bueno, para sacar una rodaja más grande. Va a ser con los millonarios argentinos, va a ser con las empresas tech. Ahí está la cuestión. Con el amigo Elon. Me sucede que he tenido estas discusiones, estas conversaciones en las mesas familiares, lo cual a veces se torna muy caótico. Y el otro día, ni más ni menos que fue mi cumpleaños, fui a cenar en la casa de mi madre y estaba en pleno debate la ley basense. Y hay días que yo no tengo ganas de discutir y voy sin ganas de discutir. Pero ese día yo tenía ganas de discutir. Estaba picante. Estaba picante. Estaba picante. Ya estaba, cumplí 28 y dije, tengo que estar picante. Ya estoy muy grande, me tengo que ir de este mundo discutiendo. Y lo que pasó, no sé, ustedes en su entorno, comparten con compañeros que tienen otra mirada acerca de la política argentina. Mi vieja, compartimos una mirada distinta de la política argentina con su pareja también y me pasa a ver reflejado en mi vieja esta resignación a lo que pasa y estar ya entregada, ¿no? A lo que está, a esta circunstancia. Pero como que lo ve mal pero dice bueno. Lo ve mal, dice, ya está, lo veo mal, pero bueno, veremos qué pasa. Mi deseo es que la argentina le vaya bien, ella dice. Y si con esto le llega a ir bien, bueno, que le vaya bien. Y si no, se irá dentro de seis meses. El problema es que lo que acabamos de debatir no es un proyecto a seis meses. Si se tiene que ir, se tiene que ir. No, si se va, van a quedar cuestiones aprobadas como el RIGI que es de acá a 30 años que no se van a poder modificar. Y eso capaz son discusiones que me cuesta dar y cuesta debatirlas porque bueno, llega un momento que uno ya está resignado pero digo, hay que problematizar esta cuestión de no indignarnos, no resignarnos y debatir estas cuestiones en las mesas familiares, en los grupos de amigos porque en definitiva no importa si está seis meses, cuatro años o ocho años. El que nos perjudica en un futuro es a todos los argentinos y argentinas. Y también un poco tratar de instruirse porque lo que se da mucho y por lo que ganó también este tipo es porque mucha gente votó sin saber bien que votaba y este tipo de charla que es un ratito se dieron cuenta que desde acá a 30 años tratar de mostrarle sin pelear te explico no es por mi ley te explico esto que es lo que estamos perdiendo no, no es tratar de que hay mucha gente muy ignorante es muy difícil no levantar el tono en esta cosa no solo yo no soy formado que hay que aplicar una ellos aplican claramente una pedagogía de la crueldad porque claramente es un modelo económico de la crueldad ¿no? digo creo que a esa pedagogía de la crueldad nosotros le tenemos que responder con una pedagogía de la educación hay que salir hay que discutir hay que generar espacios de discusión con todos los compañeros hay que educarse sobre lo que está pasando hay que leer hay que pelearse en buenos términos o como quieran pero creo que eso es central digo nosotros no podemos plantarnos como una oposición si no sabemos lo que se está discutiendo si no sabemos los efectos sociales que va a tener lo que se está discutiendo ¿no? y sobre todo ser muy pedagógicos con eso digo no las no las sabemos todas hubiésemos ganado las elecciones si nos las sabíamos todas quizás ¿no? también un poco todas y todos ¿no? si y no y como ponerse un poco en el lugar del otro yo a veces escucho como mucha gente que habla del lugar como bueno yo siempre trabajé yo siempre trabajé bueno mirá alrededor bajo qué condiciones trabajaste pero la mayoría trabaja o sea hay que seguir trabajando pero cada vez cuesta más ¿cuánto estás trabajando para que te alcance? claro pero aparte hay como un discurso instalado que es muy de los medios de comunicación pero a veces nos socava y no nos damos cuenta de eso como bueno y si si yo siempre laburé yo siempre laburé efectivamente laburaste al igual que la mayoría de las personas no es es mentira que es un país de 85% de vagos y el resto trabaja o sea no no sería viable imagínense todo lo que laburamos o sea sin registrar como decía Val en todas las condiciones y así todo siempre de crisis en crisis o sea no sería viable si nadie trabajase incluso hay un fenómeno que se empieza a ver en determinadas encuestas de opinión pública digo hace una semana se difundió un dato de la consultora Analogías donde se ve que cae casi 5 puntos la imagen de Javier Milia y es decir hay un 50% hay un 50% que tiene una imagen positiva del presidente pero hay otro 50% que no está de acuerdo con eso y hay que decirlo y hay que militarlo y hay una posibilidad de cambiar esto y de dar vuelta a esos números me parece que es central esto porque hay un sector también social que es el sector que siempre apoyó al peronismo porque es el sector que ha sido más perjudicado en todos los procesos económicos que lo votó Javier Milei ¿no? y eso también tenemos que partir de esa base que un día se está dando cuenta que no le puede dar de comer a sus pibes entonces digo también hay que crear y generar una nueva programática para contener a todos esos compañeros y compañeras que se transfirieron hacia el otro lado ¿no? y se transfirieron por muchas fallas de los gobiernos del gobierno de Alberto Fernández y también hay una cuestión que me parece central que es un concepto que instala el gran Horacio González de la imaginación política nosotros los jóvenes tenemos una responsabilidad enorme de construir una nueva narrativa de imaginación política uno cuando piensa yo por ejemplo tengo 23 años ¿no? los años buenos de kirchnerismo yo los veo por mis papás que lo vivieron en mi casa se podía ir de vacaciones mi papá se podía hacer su casa con el procrear y un montón de cosas buenas que las hemos vivido pero yo no tengo una imaginación de decir bueno fui totalmente consciente en esto que estaba sucediendo ¿no? y quiero volver a esos años obvio que quiero ¿no? pero imagínense los pibes que fueron a votar ahora ¿qué iban a decir? quiero volver al gobierno de Alberto Fernández donde veía que mis viejos no podían llegar a fin de mes veía que yo no podía ir a la universidad o que no me podía mudar solo o que no podía hacer cosas porque no tenía independencia económica y demás o esas cuestiones digo tenemos la responsabilidad de generar una nueva narrativa tenemos la responsabilidad de generar una nueva imaginación política y generar un escenario de deseo que esté más palpable ¿no? a lo nuestro a nuestras demandas así que se adapten a mí me enoja mucho particularmente cuando escucho todas esas teorías y esos papers maravillosos y las notas en las revistas que leemos los domingos que dicen la juventud se volvió de derecha para mí no la juventud no se volvió de derecha la juventud tuvo demandas que no se las pudieron escuchar que no tuvo el espacio para expresarlas bueno veamos que hicimos mal y hagamos una nueva programática con eso representemos a todos esos pibes que no nos votaron y sumémoslos a discutir a nuestros espacios pero no desde una posición de yo te vengo a contar y te subestimo porque vos no entendés nada ¿no? porque eso un poco nos pasó subestimar ¿no? ¿se acuerdan cuando meses atrás decíamos no, ¿quién lo va a votar a Javier Milei? fenómeno barrial es imposible ¿ustedes se imaginan que esta persona llegue a ser presidente? ¿ustedes se imaginan que esta persona pueda votar una reforma del estado y le den todos a favor su voto en el congreso? parecía una locura qué miedo dijo Mirta ¿se acuerdan? bueno vamos a ser presidente qué miedo tuvimos esa lectura fantasiosa y así nos fue entonces digo yo creo que todavía tenemos la posibilidad creo que todas esas discusiones que vos decías que angustian darlas tenemos que sentarnos y darlas insisto construir imaginación política una pedagogía de la educación discutir como dice Cristina hay que discutirlo todo y creo que es el momento ahora y que todavía estamos a tiempo para que lleguen las próximas elecciones legislativas bueno estamos a un año exactamente desde las elecciones legislativas veremos qué sucede bueno mencionabas esto de que bajó la imagen del presidente y también de todos su gabinete después de lo que sucedió con la entrega de alimentos y demás veremos de cara al año que viene cómo las afrontan hace poco oficializaron su partido en la provincia de Buenos Aires estuvo acá la Ramona del presidente junto a Martín Menem firmando el acta para oficializar el partido en la provincia y Valen agradecerte por todo este contenido que nos has traído me gusta esto de problematizarlo algún día podríamos traer jóvenes a hacer una invitación pelearnos en vivo no no perdón a jóvenes no entendí nada una buena pelea una buena no estaría mal vos sabés por qué no entendés por qué no entendés subestimar al joven me gusta esa charla vamos a traer a un joven a subestimarlo al estudio lo ponemos en el rincón aquel subestimándole en vivo y lo empezamos a subestimar me parece agradezco la invitación y me parece cuando me llegó la convocatoria y demás digo hay que construir estos espacios digo basta de prender la radio y escuchar a los señores hablando de la rosca política o sea hay que construir estos espacios hay que encontrar espacios para que los jóvenes discutan que podamos discutir a esa altura porque no somos menos y totalmente en contra del fingir demencia perdón fingir demencia todo el tiempo bueno a veces sí a veces no la verdad es que hay temas sobre los que no hay que ocupar los espacios como decías Valen y bueno y problematizar bueno continuando con esto la convocatoria va a ser abierta le voy a decir a mi hermana que está estudiando periodismo le voy a decir que venga con sus compañeros estudiantes a ser partícipe a dar este debate a charlarlos a ver las distintas posturas que tienen los jóvenes cómo atravesan ellos hoy en día la política cómo la viven y también cómo ven este escenario donde se está disputando mucho que es el escenario virtual el escenario de las redes sociales donde hay un montón de cosas en juego así que la próxima la vamos a hacer abierta con más gente ¿te parece Valen? me parece una gran idea salió así una iniciativa nueva si querés invitar a hermanos hermanas no sé otra gente mi hermana tiene 7 años así que puede venir a discutir no le gusta nada a Javier Milei la podemos traer a Paloma pero bueno se puede dar una cuestión intrageneracional interesante me encanta desde los 7 años adelante le traemos también a tu hijo Fede a Valentino Valentino tiene 13 y se hace preguntas que no puede entender ¿podemos hacer algo? me dice para sacarlo no, no la democracia no pero papi ¿cómo es que se tiene que quedar? debate político for kids va a estar lindo lo que se está armando bueno salió esta nueva idea vamos a hacerlo el próximo mes así que agradecerte por unir por ser parte de la radio pública de la provincia un placer tener a profesionales como Valen acá en el estudio y nos vamos a ir una tandita porque en breve nos vamos a meter más a fondo con Fede Pessy nos va a estar contando de sus próximas fechitas que se aproximan nos va a estar hablando un poco de música le va a estar haciendo preguntas incómodas como le dice a Carmen Sánchez y a Montes la semana pasada así que prepárate porque se vienen cosas muy picantes estoy para eso vamos a una tendita queridos operadores Plumita y Emi mándela nomás me voy falta pilcha me sigue mirando malo estoy le tengo un día a perder el control con rock sin rock estoy volando tengo un espíritu bailando me se va con el sol se ven que Lucifer ya me pidió en el salón le tengo un día a perder el control con rock sin rock quiero plata no estoy bien lo hacía por amor pero ahora quiero lo desiento que no perteneco a una rama musical por eso el corazón me dice que lo voy a hacer y creo que lo demostré en canciones a prueba que el rock conseguimos la cone con Gustavo que ahora también maneja las peticiones por lo que hago yo chocho sabiendo que no daban ni dos pesos por el negro y ahora que negocio un palo solo para 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 mí bajen mal a ver toda la data le quiere caer al de mata cobran Santander toda la plata y le quito la bata somos los siguientes y se nota after mil lo aquí la nota tanta duría me hice en la gota y ahora que la vi la mina bota si tu ex es medio yo le escupo la cara se le ven grandes los colneos y la dibuja de pana si vienes a romper las bolas no introduzco a la cana yo le deduzco la dama saben que somos los que vienen y por dentro el esquema hay suficientes platos como paquetos coman es que no dan espacio porque no les conviene te venden los consejos que después nunca toman que nunca toman si es pa' perder el tiempo no estoy si la preguntas mala te puteo y me voy ahora hay pilcha y nos sigue mirando a mal auto esta se la une esta se la une estás en la une es un montón que va a ser de ti conmigo conmigo ¿Qué va a hacer de mí contigo? La verdad, soy un pibe normal, solo que me la paso viajando Hablé de vos, reconté a mi mamá y me dijo que siga remando ¿Qué va a hacer de ti conmigo? De momento llevo el pelo suelto, nada va a sacarme de aquí Tú contento fluyes con el viento, nada va a alejarte de mí Llega la noche y siempre quiero salir, no soy fan de quedarme en la cama De fútbol te podría decir que al final yo le apuesto al que gana ¿Qué va a hacer de mí contigo? De momento llevo el pelo suelto, nada va a sacarme de aquí Tú contento fluyes con el viento, nada va a alejarte de mí Tírale, Mati Tírale, Mati ¿Qué va a hacer de ti conmigo? De momento llevo el pelo suelto, nada va a alejarte de mí Cuánta fascinación verte a un lado de la cama Una nueva canción, una nueva madrugada Cuánta fascinación verte al lado de la cama Para sacarme de aquí Una nueva canción, una nueva madrugada En la UNE En la UNE Estamos arriba todo el año La UNE La UNE Te banca Te banca En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología Hacelo fácil y ahorra tiempo Ingresá a gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires El tren siempre tiene prioridad de paso Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152 Prestá atención a los cruces ferroviales Frena, escuchá y mira hacia ambos lados antes de pasar Nunca cruce si las barreras están bajas Viaja seguro Es un mensaje de Radio Provincia Get ready with me para empezar el día junto a la UNE Me levanto, me hago el skinker y a las 8 Entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make up y salgo a la vida con la UNE sonando a mi youtube A eso de las 10 me tomo el bondi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Me cargo de la risa con la uche garto Mientras la gente me mira como diciendo ¿Y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares A las 12 se viene la previa del almuerzo Así que tomo los últimos mates de la mañana Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala Son una banda hermosa Ahí están Lucho, Dani Y ahora, y ahora se incorporó Flor Bueno, nada, eso Así es la mañana de la UNE Sumate vos también a este streaming del amor Nos vemos Nos vemos No te pegues al de adelante Si por alguna razón el vehículo de adelante frena No vas a tener tiempo de reaccionar Ni suficiente distancia de frenado Siempre sostén una distancia De más de 3 segundos con el vehículo de adelante No te pegues Mantén distancia No te pegues al de adelante Atención al volante Aúbasa Gobierno de la provincia de Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 2.500 pesos por mes Tenés 2,5 GB por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 GB Arriba Subite vos también a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip que viene con todo Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables Consulte movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta, bienvenida Hay un plan para vos 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Una Redes y la Web El Teatro de la Comedia de Buenos Aires presenta Rey Liar Una versión contemporánea del gran clásico de William Shakespeare Que nos hace reflexionar sobre el poder y la ambición Con la dirección de Luis Longhi Las actuaciones de Gaby Almirón Maya Francia y el gran elenco 23 artistas en escena y música en vivo Entrada libre y gratuita Viernes y sábados a las 21 horas Y domingo a las 20 En la sala Armando Dicépolo de calle 12 Entre 62 y 63 de La Plata Las entradas se pueden retirar desde una hora antes en la boletería Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula, escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Estás en la UNE Estás en la UNE Nos vemos Los Viernes en la UNE Son Son de Otro Planeta Con Agustín Lata 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 i i y entramos en la recta final de otro planeta haciendo las 19 y 37 ahora ya son y 38 así que ahora si yo hay un momento para incomodar incomodar al invitado que lo disfruto mucho ya lo disfruto mucho con carmen y ahora le voy a empezar a disfrutar con vos y fe te quería arrancar preguntándote son las personas que duermen boca arriba boca abajo o de costado costado siempre costado siempre costado y de costado derecho con la patita de arriba viste yo también durmo de costado de costado mirando si para para la izquierda para la izquierda porque para el que se para la izquierda siempre bien y con una patita medio afuera tipo termostato viste siempre una mano colgando mano colgando lo dejé de hacer porque después terminas con demasiado contracturado porque mi mano pesa mucho entonces no como un poquito ahí me gusta si puedo abrazar alguna almohadita así tipo una hora es un abracito sí me hago auto cucharita para una cosita sí bien sí me encanta esa declaración la patita afuera es clave lo que mantiene 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 como un frío calor y si hay mucho frío adentro patita es real a mí me pasa exactamente lo mismo lo de tengo que tener una pierna afuera es un piecito una cosita porque sí media porque si no no puedo y con mi pareja estar durmiendo porque es como que soy yo soy la estufa en la cama bueno bueno y yo soy de los pesados que siempre me resalta mi novia cami tenemos comentarios bueno acá comentó cami le mando un saludo marc marc marcela roa cuña nos manda también un mensajito nos manda saludos cami dice que camisita pero el conductor ahí estamos aguante de otro planeta mar se dice que triste volver a vivir esto me imagino lo de los palos en el congreso le ha mencionado mi vieja y apareció apareció saluditos para todos en especial para el cumpleaños hermoso programa besos más saludos para el cumpleaños feliz cumpleaños gran conductor de este programa saludos a usted el mejor conductor que en este programa el mejor conductor que te hizo una pregunta incómoda arrancamos con el tema de dormir si eso iba a decir hasta ahí viene bien hasta ahí viene bien yo duermo soy el que sube la pata viste que siempre tiene que estar en contacto con otra persona soy de los molestos le sube la pata de arriba una patita y me dice baja la pata toda la noche la misma discusión bien y a veces no lo vamos a darse claro pues me y termino tipo derechito y yo no puedo estar derechito durmiendo para mí es un inconveniente dormir derechito yo lo que iba a decir de fe que dijo que duerme de costado es que te acomodas fácil entonces tipo los micros no sí bueno de micro avión micro a trato de sí sí igualmente depende de las horas que son ya este te incomodo claro es cierto totalmente el año pasado me fui a corea en corea estuve en corea tocando así que imagínate qué experiencia increíble 28 horas de vuelo cómo duerme los coreanos y no dormí con ninguno casi si me decía que sí sí sabemos que amontonados porque es como que no tienen habitáculos muy chiquitos son rarísimos los coreanos muchachos en donde te acordás de algún nombre de hotel donde estuviste sí porque estuve en el gran jayat plumi necesito trabajo de la producción de operación de vídeo no buscas en google maps el gran jayat quiero ver eso es como que a us que es un conductor ahí como muy inteligente también yo no sé si está operando en vivo al invitado onda de a ver dónde estuviste vamos a ver dónde estuviste como para ver si es verdad no 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 es solamente curiosidad porque hay que aprovechar el stream y la tecnología para situarnos en el lugar sí vamos a ver quiero me cuentes esa gira por corea porque cuánto tiempo no estuve no estuve no estuve más tiempo en el avión que en corea no es joda porque uno de mis trabajos como como músico es sacar para un chabón que se llama odino faccia que es candidato premio nobel de la paz y fue a dar un concierto fuimos a dar un concierto en la frontera corea del norte corea del sur y entonces caímos un martes y en realidad volamos en serio son 12 horas a etiopía y 12 horas de etiopía a corea y hay una hora de acá brasil no es mucho tiempo de viaje llegamos nos alojamos al otro día fue el concierto al otro día fuimos al palacio del tipo que nos llevó y ese día nos volvimos tremendo las dimensiones del palacio de corea no era un palacio de casi enorme de peli pero era un palacio imponente y banquetes en plan que quiero decirte que están todos trajeados en patas yo estaba con una remera de estudiantes no increíble fenomenal con un buzo de estudiantes me miraban estudiantes es patria estudiantes estuvo presente en un lugar que no tuvo nadie hace minutos me acaba de decir un conocido que el lunes pateo penales de nuevo en el entretiempo de estudiantes sí así que estar patiando a mi hijo eso es el ídolo de mi hijo así que nada voy a patear penales de nuevo es información de último momento que estoy manejando esa convocatoria a defender el título y a traer títulos nuevos así que bueno el lunes estaré patiando penales de nuevo quiero meter un poquito más el mundo corea estuviste poco tiempo pero comiste cosas de corea la comida de corea no es espectacular es casi te diría que todo lo contrario te gusta algo oriental sushi guau sí sí me encanta me encanta de hecho es muy parecida a la comida china si se quiere bien sea la forma de como la tradicional viste te sirven como una especie de carnecita tipo en una bandejita te la vas calentando tiene de tofu ese plan viste sopitas calditos ese plan tenemos fotos de hotel no sabemos si es el que estuviste pero vamos a ir a vamos a ver si es ese es ese no no es ese no hay pirámide boludo pirámide hey 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 corea era la palabra corea 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 y repetir el nombre de gran hyatt corea y hay como se escribe con h y y como se dice pero te escucha el presidente y como hay bueno vi ahora retrocede con lo que estaba diciendo el hotel y después en el gran más arriba y luego fichar el que está más arriba pero te juro me sentía mi chagueres no sé lo que tardaba en llegar del ascensor a mi pieza dos cuadras las dimensiones el cuarto es muy grande muy grande los cuatro fotos por favor desayuno en ese hotel si no sé lo que es el desayuno no 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 salmón comida a las dos de la mañana salmón cereales sabía argentino comiendo todo lo que se puede por favor esto quería decirte una vez tuve una experiencia sí en un pase así de decir sí sí que es o sea no saco fotos para no quedar tan mal pero esto es increíble no pudo recorrer el largo de la mesa para ver toda la comida de distintas cosas que hay vos que hiciste te explotaste tipo dijiste yo me como todo no probar todo un poquito o dijiste no a mí porque a mí me gusta lo salado no el primer día que fuimos traté de ser como muy como me dicen interesante tipo no voy a comer lo que suelo comer siempre milanesa con puré no no fui un desayuno una tostada sí sí es muy así de cereales es ese sí 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 ahora podemos darle fotos mirá ahí se ve un poquito el desayuno eh ojo las cereales entonces fui con cereales con un yogurcito entonces por ahí un quesito un pancito una tostadita eso fue el primer día al segundo día porque ya nos íbamos era tostadita salchichita salmón y uno agarró y mirá que hay esto luego nos paramos a buscar eso con café imagínate que la y ese día volábamos o sea no importaba nada olvidate y encima en la aerolínea que era etiopía te van de comer cada dos horas era increíble yo me dormía y me traían tipo comer un pollito con un vinito viste vinito wine 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 si no 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 pero igual te dan un montón me levantaba me levantaba y pasaba el carrito otra vez ok wine tu pollito dormía seis horas así así que me la pasé conmigo para quiero hacer una pregunta yo porque bueno dijiste lo de que tocás con este nominado a premio nobel o sea que has ido a tocar a varios lugares hostiles me imagino porque si es premio noel de la paz y en una representación yo estoy hace poco tiempo hace dos años nos tocó ir a italia dos veces y a corea todavía no fui pero por ejemplo italia fueron en el marco de ah bien no había zona de bombardeo el concierto que dimos por la paz ahí la verdad que fue inédito no 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 había otro artista argentino que lo haya hecho eso sí estamos hablando de un lugar icónico el que dimos en pescara es otra cosa era en una fundación la gente cita vestida estaba todo bien entonces no estábamos en franca de gasa claro bueno pero hay ideas de este año ir a lugares un poco más problemático que es que es por lo que lucha odino y por la causa de la franca de gasa habitar esos espacios esperaría que la franca de gasa no esperaría que la franca de gasa no mejor la pobreza en tanzania inundaciones de alemania me gusta fíjate qué onda cómo está la cosa en parís en los juegos solímpicos el guilombo que en parís es muy bueno porque está la dosis necesaria de los autos prendidos fuegos pero también la dosis necesaria de viene la policía de macrón de cada parte está bien bueno estuvimos en parís 12 horas nos bajamos del avión para recorrer parís a la una y nos volvimos bueno aprovechaste ahí teníamos 12 horas y dije vámonos te trajiste algo de corea que esto es coreano no vuelves no nada 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 ni un muñequito de pokemon no es que estaba haciendo esas boludeces no no tenía ganas de eso me dice yo soy fanático de esas cosas bueno también hay algo de que uno cree que va a corea y el muñequito de poco que va a comprar carísimo carísimo es recaro colina valentino se está quejando ahora conmigo me tomé una birrita solamente en un supermercado a la vuelta nada ah bueno venden birra tengo una pregunta que no me incomoda no tengo una pregunta que no es incómoda pero es los chinos digo los coreanos son iguales a los chinos estéticamente momento mondino te lo confundí pero no son iguales son más parecidos a los japoneses para mí son más parecidos a los japoneses tiene otros rasgos te da cuenta entonces hay algo que te das cuenta así sí para mí te das cuenta así si tenés algo muy bien si aparte la idiosincrasia obviamente es muy capitalista colega del sur muy capitalista es eeuu ahí está muy a los autos la forma de estados unidos estados unidos totalmente la música te deja muchas anécdotas muchos momentos compartidos con amigos con amigas y te quería preguntar de algunos momentos memoriosos o que no haya contado que esos momentos que son ocultos que tenés guardado en lo más recóndito de tu arcófago no 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 sé si la verdad que me gusta mucho contar anécdotas y la verdad que en estos 25 años que vengo tocando en el under platense y después tocando con otros artistas la verdad que me trae un montón de las más lindas suelen ser con las giras que hemos tenido con las bandas no tal vez en este tipo de viajes que son un poco más ambiciosos sino esto de por ejemplo teníamos una banda que era cenote y la verdad que lo recorrimos en auto nosotros siendo a mendoza llegando hasta chile entre ríos y tocar en lugares que en pueblitos que realmente no los conocíamos hasta y que la música te lleve a corea está buenísimo pero que realmente te lleve a vigán a rosario o a yacucho y estar ahí 34 días la verdad que fueron mil anécdotas y muy divertidas y así que qué sé yo sí hay un montón de cosas a mí me hace muy feliz todo todo este recorrido ha generado fan es persona alguno si algún fan si alguno algún sí pero fan bueno sí sí pero y todavía están ahí por ahí este es medio fan tuyo y sí porque te vienen siguiendo todo los temas del nuevo álbum me encanta cuando que pasa eso está buenísimo bueno fe decía 25 años de trayectoria es platense anduviste por un montón de lugares te amo eugenia es un comentario que acabo de leer de florencia jiménez yo también era favorita y ayer fue el día del arquero internacional el día para flor y va a ser una pregunta qué bueno que no me lo olvide porque es importante también que te ame eugenia será pregunta mirtha estante dijo eso recién es en latencia hace 25 años que viene recorriendo la escena de la ciudad de la plata y fuiste uno de los ganadores de un premio que te llegó a tocar en el coliseo podestá si un teatro muy importante y muy hermoso de la ciudad de la plata y nada me gustaría que me cuentes esa experiencia porque también o sea estás con con esta persona tocando pero en general tu ambiente es como decías el ander medio recorrer los lugares también y cómo fue eso la verdad que fue fue muy muy pero muy lindo y fue en el marco de la pandemia que estuvo como la inscripción a un concurso de acá de la municipalidad de cultura y me anoté y lo más loco fue que me anoté con una canción que había hecho el día anterior y la había grabado dije me encanta entender tipo voy con esto que hice ayer en pandemia y queda una canción que me gusta pero que ni siquiera está en el disco y ganó y me llamaron y hicimos un vídeo en el coliseo podestá y festejamos el aniversario de una manera media rara porque era por streaming la verdad que no fue o sea me hubiera gustado poder tocar en plaza moreno que lo hice con otras bandas pero fue un lindo reconocimiento fue un lindo mimo si se quiere en un momento donde realmente eran todos palos estar solo en tu casa encerrado encerrado y la verdad que eso fue como un incentivo para decir bueno me pongo una linda pilcha y voy al teatro con la banda a tocar y hacer algo por mi ciudad que por otro lado amo esta ciudad soy soy muy fanático de mi ciudad como que me gusta viajar pero soy muy fan de la plata toda la vida y me siento como que me da mucho orgullo sentir que hace 20 25 años que toco acá y que conozco cada barcito que hubo claro que fueron cerrando y yo la chica de hoy cumple 23 23 años yo estoy por 40 y y la verdad que lo llevas muy bien 40 25 de músico 25 de músico por eso hay que llevar 25 años de música a mí me gusta tener esos pergaminos de 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 estos de de ir contándole a pibes que están arrancando que yo le estoy produciendo discos a pibes tienen 20 años y que que haya esa 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 charla ella esa discusión entre entre pibes que están arrancando que son muy talentosos y tienen información que yo no tengo que está buenísimo y que también poder compartirlo a mí me encanta che me gusta lo escuchábamos a fepe si no tenés ese prejuicio generacional que por ahí tienen otros músicos no bueno esto que hacen ahora sí le voy a preguntar acerca de eso qué opinas de estas nuevas generaciones que bueno su género musical está muy atravesado por el trap una nueva manera una nueva forma de manifestación a través de la música esto está estas cuestiones del rap cómo lo hemos reflejado en tu música y qué te parece estas nuevas estos nuevos géneros musicales que están surgiendo están emergiendo emergiendo si voy a hacer lo más sincero posible no porque hace rato hice una declaración y medio me contraigo con lo que siento a veces uno trata de ser políticamente correcto cuando habla de un montón de cosas no no porque acaba de ser la verdad lo que no dijiste estos 25 años sobre la música me parece que que está muy bien que los pibes que están arrancando traten de emular lo mejor del rock nacional me parece que el otro día hace poco catriel hizo una versión de del flaco no de capitán beto y la verdad hizo una también y y hay como que la gente se asombró de cómo cantaba catriel a mí no me asombra a mí no me parece que sea espectacular lo que pasó me parece que es lo normal me parece que a veces no tiene nada que ver con el con el con el con el género trap no tiene nada que eso está eso está muy bien y me parece que eso sí es una novedad pero cuando a veces se encara el rock y se canta digo hay que pensar que el flaco espineta fito charlie tenían 20 22 años cuando ya estaban haciendo temas increíbles y me parece que hay que pensar en eso no 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 tirar para abajo siempre para arriba me encanta catriel me encanta lo que hace catriel realmente me gusta es bueno loco me parece que está muy bien lo que hace vos y hay un montón de generaciones espectaculares me gusta escuchar a mi nene que tiene 13 años escucharlo a ver qué es lo que me dice tratar de aprender y tratar de que hace hace poco a mí me mezcló un tema nuevo que va a salir a fin de año manu torres que es un sobrino mío que hizo cosas con dilón y que está tocando en capital y que es increíble y le le di un tema mío le dije bueno quiero que me lo produzcas y la verdad que hizo algo increíble manu torres es de esas generaciones que realmente es tremendo es bueno bueno de verdad yo con esos pibes la mejor que bueno esto que estás contando y bueno ahora se aproxima una fecha sí donde vas a presentar el terna realidad y último disco comentarnos un poco dale de terna realidad el día que te vas a presentar sí bueno es este domingo 16 que es el día del padre también vamos a festejarlo en guajira en 49 4 y 5 espacio tal vez el espacio que hoy histórico histórico no ancho del viejo varieté que iba antes y antes en el antiguo café pero en guajira que amo ese lugar lo quiero mucho vamos a estar tocando presentando terna realidad un disco que yo pienso que estoy soltando porque lo tengo guardado y grabado desde casi la pandemia y un tiempo después y hace un año que está terminado hay un tema solo que hice este último año que soltar y luego el disco ya estaba medio terminado y lo tenía como como yo cambié mucho en estos últimos tres años porque cambié mucho y porque no sé si para nosotros cambié y muchas canciones eso son son esa bisagra de lo que me pasó en estos años y no sabía bien qué hacer es como que lo tenía ahí y necesitaba bueno cami casarico que es compañera de la radio me ayudó con la tapa del disco y si le mando un beso grande porque la verdad que fue como y le puse el título al disco y dije bueno listo lo saco lo sube spotify y lo presentó el domingo estoy re contento la verdad que tiene invitados como mati soloquín damián de de guasones faculizondo pablo landa hay un montón de amigos que están en el disco y que me pone muy contento lo van a escuchar este domingo con mi banda ahora me voy a ensayar en este momento así que estoy contento con eso me hace feliz ahora que presentar lo más es feliz y poder tocar lo más es feliz que es lo más importante manera mucho se nota esa felicidad si se emitís acá en el estudio y te voy a preguntar tu hijo se va a subir a tocar con vos tu hijo lo estamos viendo lo estamos pensando ganas tengo siempre obviamente baterista y siempre tengo y él también tiene ganas de subirse lo pasa que como tocan tres bandas toca que en fin toca ideal no hay mucho tiempo y no es un show mío y es largo tengo tiempo para invitarlo hacemos un tema juntos tal vez no haya tanto tiempo por ahí si empezamos temprano y hago así un cronómetro por mí me gusta ese pequeño adelanto si se puede dar o no y ahora yo un momento para todos los que están del otro lado me gusta porque el invitado fepe si no lo incomodamos pero no lo incomodamos las declaraciones sobre la nueva escena me encanta bueno lo que va a ser recitar el domingo próximo y ni hablar en la gira todo lo que fue corea no tremendo me quedé fascinado del mundo corea me quiero tomar un vino con fe y que me cuente más de corea cuando quieras y más de este señor que sinceramente no lo conozco que no igual hay cosas que no se pueden contar que son las mejores y bueno lo vamos a charlar fuera del estudio llegó el momento el último dato están llegando señales del más allá me parece no me llega no está llegando la señal de más allá ahí sí escucho hay algo ahí está vienen del más allá vienen del más allá dice una canción de escape si no me acuerdo o bien de otro planeta bueno es cierto estas señales vienen de otro planeta esta es una señal medio festiva ahí la escucho es festivo si no bajalo en mi el volumen ya está ya saqué la ficha el dato que me está tirando es festivo y es una fiesta en la provincia de buenos aires que hay en la provincia buenos aires en esta gran provincia la fiesta criolla se va a estar celebrando este sábado 15 en la localidad de villa géssel acá obviamente desde la fm de la provincia tirando el último dato este viernes ya casi las ocho fiesta provincial la criolla en villa géssel sábado 15 al lunes 17 si desde las 11 en colectora y avenida buenos aires acceso norte no conozco villa géssel pero bueno sepan no sepan que habrá gran ciudad costera música tradicional en vivo danzas y gastronomía típica asado locro empanadas soy de mar del plata villagés el equipo chico mirá como la cancherea de la mar platense gente vamos no 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 creo que hay más data lo está llegando lo está llegando más señales tengo más señales de otro planeta a ver que llega me están informando por cucaracha a ver qué me dicen no se entiende muy bien porque hablan un idioma raro esta gente porque son de otro planeta en la fiesta popular de la torta frita marco paz en marco paz vas a pelear con alguien de marco paz no espero que no te pelees con alguien de marco paz saludos a la gente de marco paz voy a hacer una pequeña encuesta acá torta frita dulce o salada salada bueno la fiesta de la torta frita se va a realizar el jueves 20 día que juega la selección argentina de 12 bueno es feriado también jueves claro de 12 19 horas en el paseo la estación belgrano al número 2050 y va a haber degustación de torta frita cuál es la mejor compañía de una torta frita el mate cocido bar mate cocido y para cerrar la noche una un asado de la estaca así que es un combo explosivo marco paz y marco paz entonces así que es tremendo termino todo y ahora sí hemos llegado al final del programa efe de la pasaste bien joya fe sos una persona feliz estoy feliz me gusta porque es un estado claro obviamente agradecerte es un placer tenerte en el estudio y segundo el segundo agradecimiento es por el hermoso tema que bueno estoy muy feliz muy bien que les haya gustado para mí es un orgullo que suene todos los viernes así que bueno un día lo vamos a hacer a coro con más gente cerramos el año con una banda tocando en vivo loco listo cerramos el año tocando en vivo en la cúpula en la cúpula agendado diciembre ahí ya lo estamos escuchando podemos ir con este nos vamos a estar despidiendo con este tema nos vemos no vamos a volver a encontrar dentro de 15 días porque el jueves lunes feriado jueves feriado viernes feriado no vamos a transmitir de otro planeta no va a haber programación tampoco la une nos vamos a contar dentro de 15 días así que extrañennos porque vamos a venir recargado de información de contenido y los mejores chistes así que agradecerle a este maravilloso equipo a emmy belevich a pluma punk a florencia basto decirle feliz cumedios también un placer fe gracias gracias por venir eugenia querés muchas gracias muchas gracias a gustin lasta a vos por invitar por favor esto fue de otro planeta nos encontramos dentro de 15 días descansen disfruten el fin de semana charlen con sus amigos nos volvemos a encontrar con más de otro planeta dentro de 15 días el fin de semana charlen con sus amigos y no entendí a lo mejor y no entendí a lo mejor Soy de otro planeta Y estoy con vos Soy de otro planeta Soy de otro planeta Y estoy con vos Estás escuchando a ti Nuevos Unidos 97 UNE